Noches, es un momento de balances, se armó el equipo y se causó mucha expectativa, ¿puede decirse que ustedes han sido inferiores a la responsabilidad y a la respuesta de la afición? Indudablemente, lo culpable obviamente es que el Cali no esté en los ocho como se merecía, como lo hizo merecer la hinchada todo el semestre y de años atrás bien así. Son los jugadores, nos hacemos cargo, pedimos disculpas obviamente, sabiendo que era un semestre donde se hizo un gran esfuerzo por traer a grandísimos jugadores para aspirar a otras cosas. No se pudo, esto es fútbol, nada que obviamente reprocharle a la hinchada y se viene un tiempo donde tenemos que trabajar y sin excusa. ¿Qué balance hacen de este semestre en donde fue un poco angustiante tanto para ustedes como para la hinchada? Duro, obviamente fue un semestre duro, donde se complicó. Partidos donde estaban bastante controlados, donde estábamos peleando, si no me equivoco, primer puesto contra Tolima y de ahí todo se vino abajo. Y son preguntas que nos hacemos todavía, que te pasó y no era para la situación. El día de hoy era para que fuera una fiesta, de ya pensar en los ocho, las finales, y lastimosamente no se pudo porque hay que pensar de que también es fútbol, pero no hay excusa ahora para el segundo semestre. Es un gran tiempo para trabajar y para mejorar muchísimo. Bueno, Jarlán, para la cancha, la calle, para oqueo, la pierda. Pero es importante tener un detalle fijo en el Deportivo Cali, que comience a trabajar desde cero con ustedes, que ya hay una base, pero claramente este hinchada está perdiendo un poco más de ustedes, ¿no? Sí, obviamente, la hinchada siempre va a pedir mucho más de los jugadores. Somos los responsables en el terreno de juego, de dar una satisfacción a ellos, de que se vean felices a su casa. Y sobre el técnico ya son temas ya de los directivos, ellos sabrán tomar la mejor decisión que sea para el club. Como jugadores importantes de los errores hay que aprender qué no hacer en este segundo semestre pensando que es precisamente el más importante del Deportivo Cali en su historia. Todo lo que no se hizo, o todo lo que se hizo mal en el primer semestre, no volverlo a hacer. O sea, clarito, errores puntuales, errores individuales, mejorar cada uno en su posición, cada uno cumplir el 100% de su posición y vamos a estar más cerca como se estuvo en las últimas fechas. ¿Cómo termina usted el semestre físicamente? Si podemos hablarlo en porcentaje, ¿cómo podemos decirlo en esta parte en porcentaje físicamente? ¿Cómo se encuentra de cara al segundo semestre? ¿Va a tener pre-temporada que no tuvo el Deportivo Cali en este primer 2024? Siento que, bueno, tarde obviamente se pudo coger el nivel, no se pudo concretar peleando las finales, pero tranquilo en el sentido de que después ya volverá a mi óptimo físico y ojalá que sirva el segundo semestre para el equipo. Gracias. Vale. Vale.